Buenos días, nos encontramos en las elecciones del Consejo Comunal en Palo Negro Oeste. Nos encontramos con la señora, me dice su nombre por favor. Romualda Martínez. Romualda, cuéntanos, ¿qué te parece el proceso? Bueno, hasta el momento todo va bien, gracias a Dios, que es lo que esperamos, que es realizar estas elecciones y legalizar el Consejo Comunal, pues, para un mejora del sector. Esas son las aspiraciones de todos. Pero, bueno, hasta el momento, gracias a Dios, todo va normal, normalito, como debe de ser. Bueno, ¿qué te puedo decir? Una de mis intenciones es, pues, que yo soy, estoy participando en el Consejo Comunal porque quiero una mejora de mi sector, pues. Hay muchos proyectos en beneficio de este sector que, si Dios quiere, queremos lograr y vamos a lograr. ¿Cómo has visto el proceso? ¿Ha habido influencia de gente o hasta ahora? Sí, bueno, por la hora, más o menos, ahí vamos. Pero esperamos que la gente participe, pues. Pero sí, ha venido, poco a poco ha venido la gente a participar. Ok, muchas gracias. Encontramos aquí con uno de los postulados al Consejo Comunal de Palo Negro Oeste. Me dice su nombre, por favor. Luis Carrillo. Luis, ¿por qué te postulaste? ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, mi decisión mayormente es por la, me motivé, por la, buscándole la, como te digo, buscándole la respuesta y buscándole la, como te digo, este, resolver las necesidades que tenemos aquí en la comunidad. ¿Qué necesidades hay aquí en la comunidad? Mira, tenemos, hay muchas necesidades, pero más que todo el sistema eléctrico que tenemos, el sistema de agua, este, las cloacas. Entonces, bueno, queremos buscar muchos proyectos, hay muchos proyectos buenos que queremos desarrollar, ¿ve? Entonces fue uno de los motivos que me impulsó de postularme en el Consejo Comunal. ¿A qué mesa estás postulando? Yo me estoy, este, en el Comité de Finanzas. Ok, pero ¿eres de los principales o estás allí con un grupo de compañeros? Estoy con un grupo de compañeros, entonces, bueno, esperaré que tenga la suerte de ser uno de los principales. Ok. ¿Cómo has visto el proceso? ¿Ha habido gran cantidad de gente? Bueno, el proceso está funcionando normalmente. Ha venido influencia de personas, pero yo vivo como una invitación a la comunidad, a las personas que se acerquen. Y, porque mayormente ellos son los que deciden, pues, son los que deciden. Y si la persona no participa, ¿cómo se van a resolver los problemas aquí de este sector? Nos encontramos aquí con el joven, ¿me dice tu nombre, por favor? Francisco Milano. El Francisco Milano, él es miembro del comité electoral en lo que son las elecciones del Consejo Comunal Palo Negro Oeste. Cuéntanos tus impresiones acerca de cómo ha transcurrido el proceso y por qué decidiste pertenecer a lo que es la Comisión Electoral. Bueno, el proceso ha transcurrido con toda normalidad, poca afluencia de las personas, pero han llegado poco a poco. Decidí integrarme a la Comisión Electoral porque en la comunidad había muy pocas personas que se interesaran en realizar ese trabajo, que es un trabajo que uno hace gratuitamente y que se dirige en la misma comunidad. Hasta ahora todo el proceso ha sido bastante bueno. Las personas se han acercado, han hecho el proceso. Hasta ahora hemos recibido muy buenas críticas por parte de nuestros coordinadores. También somos dirigidos por el CNE, el mismo CNE quien nos da las pautas de cómo realizar todo el proceso. Y hasta ahora he estado con total normalidad. Ok, cuéntanos, ¿ustedes tuvieron alguna preparación, algún curso inductivo para pertenecer a lo que es el Consejo de Mesa Electoral? Sí, el coordinador del CNE se acercó y tuvimos una reunión. En esa reunión nos explicó las pautas, es como una inducción de todo lo que iba a suceder durante el proceso. Y ellos siempre han estado abiertos a que cada vez que tengamos alguna duda, alguna pregunta, nos acerquemos a ellos, los llamen por teléfono, les comuniquemos a ellos y ellos nos van dando indicaciones y directrices de cómo manejar el proceso. Pero hasta ahora todo muy bien. Tuvimos algunos inconvenientes en cuanto a los postulados. Hicimos la consulta con él mismo, él nos indicó cómo proceder y hasta ahora todo ha salido a la perfección. Ok, bueno, muchas gracias. Esta es la información que tenemos aquí desde Palo Negro Este. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.